Lo escuché en el ensayo y mañana les va a tocar montarlos a ustedes. Hola, hola, me alcancé muy bien. ¿Cómo se llama el que toca el piano? De ahí, primera. Luego, ¿cuántos años tienes? Me dijeron que tienes 25. Estás más chico. Y luego se empieza a reír y dice, ay, qué rápido, ¿cuáles son los chismes? Luego, pues ya ves, y no me dijo cuánto tenía, creo que sí me dijo que sí, toma 25. Tiene 25 o no, tiene como 24. Y luego ya, y luego ya, este, me dijo, ¿ya vez he hecho alguna obra o algo así? Y yo le dije, no, nunca he hecho nada de esto. Y me dice, oh, pues qué bien. Y ya me estaba diciendo el otro. Como que se metió mucho en el personaje. Y quítale, y hazlo. Y como que lo viven así ellos. A mí se me enchinaba la piel cada vez que los escuchaba. Y luego cuando empezaba el piano con la bella y la bestia. Nos está quedando increíble. No, 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 no. Y a ustedes me gustó mucho porque les pusieron muchas armonías. Pero no lo tomo nada más. Por eso. Y a nosotros no tenemos mucho. Me encanta Jesucristo Superestrella. Me encanta, güey. Me encanta ese. Es de mis favoritos. A mí me gusta la del Condal. Está padre. Ajá. Vix, digo, el pez gordo. El pez gordo. Vix Pender. Está padre. El señor que barba de jeans. Pero no, no. Muero por trabajar con ellos. Pues mañana. Entonces tú vienes a mi sonar para ellos. Muchas veces o tres veces. Y no quedaste de esos estén afinales. O es que me den un callback y luego ya. Ya no te dan. Me mandaron el para uno. Fui. Y ya no quedé por perfil yo creo. ¿Para qué obra estás? Para. Me mandaron el para si nos dejan. Una obra. Una musical ranchero. Que acaban de estrenar. Escuché a la Llorita Cortés cantándola. ¿Cómo llamarla? No, no se va. Ella era Maramá. La diré porque me la enseñó el disco. Ajá. Con la obra. Y ya se cuenta que abrí así en el folleto. Empiezan todas las canciones. Y salen todo el reparto de los que estuvieron en la obra. Y empiezas a darle la vuelta. Y entonces va a salir un recuerdo de la canción. Alguna foto de. De quien canten. Y ya está ella así vestida como con las garras así. Y Jesús acostado en el suelo. Ajá. Que es cuando. Ella le está cantando. Está cantándole. Ajá. Y ya la escuché cantando. ¿No has visto la película? No. Lo que hagan a vivir al lado. Sí. Me encanta. O cada. Semana Santa. Y luego. ¿La pasa en la televisión? Sí. Y luego en otro está. Oh la película de cuando. Jesús se destruye. No. Así. La música está. De hecho yo no sabía. Yo no sabía que ahí en la obra la ponen a María Magdalena. Como que tiene algo que ver. Está enamorada de Jesús. Por eso fue muy controversial esa obra. Ajá. Sí. Lo que estaba diciendo. Por ejemplo creo que. Judas es gay. En la. Es una obra muy amonorada. No. No Judas. Este. Poncio Pilatos creo. Ajá. Uno de ellos no sé. Ajá. Entonces es así que era muy. Sí. No Judas. No Judas. Por eso tiene la canción. Que no sabe cómo amarlo así. Y yo me quedé porque. Porque dijo. ¿Eres católica? Le digo sí. Dijo es que a veces. Este. Los católicos no aceptan esto. Porque María Magdalena está enamorada de. Sí. De Jesús. Y tuvieron algo que ver. Y de hecho dicen que. Supuestamente en las bodas de. De Canea o Cananda. Que eran sus bodas de ellos. Ajá. Que fue cuando. Cuando convirtió el. El lago en vino. Ajá. Y me quedé bueno. ¿Dónde se habían sacado todo eso? Bueno todo esto lo escribió este. ¿Cómo se llama? Lloyd Webber. Ajá. Él también escribió Evita. Escribió. Es un mono que escribe puros musicales. Ajá. Y pues de su mente se han traduzcado. Pero que padre. Yo nunca había escuchado. Bueno más bien nunca había vivido algo así. Creo que sí es de Lloyd Webber. Se escucha padrísimo. Todos los montajes. Creo que sí. Y si estoy mintiendo. Pérenme. No. No dice de él esa pero Evita y sí es. ¿Quién va a empezar cantando en el de ustedes? Ah la cubana. Sí. ¿No dice de qué dice la cubana era? ¿Qué? Cuando estábamos estudiando el open. ¿Qué? Que nadie tiene la parte de Daniela porque apenas ofreía. Ah ella la cantó. Y entonces estábamos ahí de repente que sale ella y que me le quedan y me dice, alguien la tiene que cantar. Ah, mami. Está cagada. Está cagada. Está un corta uñas. Yo también traigo las unas de un granillo. De un granillo. Dijeron que nos iban a poner un esmalte y... ¿Te iban a hacer pediclor? Sí, pero se choca mañana. Ay, ojalá. El sábado. Sí, porque oigan, traigo las unas de abajo ya me haces. Yo también. ¿Qué nos iban a poner? ¿De ropa? Bueno, mañana vemos. Yo ya le pedí leggings porque ya no quiero que me dicen de señora. ¿Puro vestido te han puesto? De grabación. De grabación. De cral de miel. Algo como tipo Daniela, lo que le habían puesto ya las últimas veces, ¿no? Sin blusas. A mí no me hacen mucho los bustos, pero sí... Así como lo que me pusieron el corset con las manos. Este corset te quedó mucho a ti. El corset te acomoda mucho el busto y la cintura. Y no se vean los brazos tan tan gordos. El maní va a sufrir. Ay, eso se lo bajen con el niño. ¿Alguno tiene alguna agulita o un imperdible? Tadeo. ¿Tiene hilo de aguja de qué? ¿Dónde está? Ah, no sé. Yo el que fuera, en duela o así.